Yoel, así la que abre. Yoel, te vas a romper. Arre, que no vas a sacar unos... No, pues a ver si es peor. Miren la de aquí. Se gana el papá. Me dio todo en el video. Papi. Los lujos frutas porque lo hacía a Lili mucho más que la de Zana. Después se ha pasado los compras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La cara se saca. No, 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 no. Quién es? Tío, hay una actora de psicópatas que salió en la prueba. Salió. Tío, no, 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 no. Pero sale ahí, mata a todos.